Hay bastante gente en Heat Row, parece domingo en Plaza Comercial, domingo en Galerías Coapa. Vamos a hacer el video de las tiendas o Duty Free de Heat Row, vamos a comenzar con esta de Harry Potter, hay una tienda exclusiva de Harry Potter, donde tenemos, híjole, yo no soy, de hecho creo que no las he visto las películas de Harry Potter, así es que no sé, no sé mucho de esto, pero voy a ir viendo más o menos lo que hay. ¿Tú sabes de Harry Potter? ¿Viste las películas? No, ni nada. Madreís tampoco, yo también nada más vi la primera creo y eso más o menos, nunca fui a Target, era a Target del Señor de los Anillos, pero bueno, ahí hay curiosidades de Harry Potter, para los que son fans de Harry Potter, que comenten si ya han venido a esta tienda, si les gusta. Si les gustaría conocerla. Por ejemplo este, 8 libras. Y este, 22 libras. Y eso fue Grandes Resgos Harry Potter. Hay bastante gente en Heat Row, parece domingo en Plaza Comercial, domingo en Galería Escuapa. Ahí están las salas. Estamos en la T5 de Heat Row, tenemos tiendas como esta, que se llama Fortum and Massome, que se ve como de tés, venden tés. Por qué no, más bien, era de esperarse. Ah, es de comida, miren, salmón, fue de grasa. Ah, gracias. Ok, esa tiene como gourmet, caviar. Ese de ahí arriba es, caviar, beluga, 343 libras esto. 843 libras este, beluga, triple cero, caviar fresco. Aquí, mermeladas, a esta tienda le va a gustar a Mari. 13 libras. Bien, continuamos. Ok, vamos a ir un poquito rápido. No tenemos mucho tiempo con nuestra conexión, ustedes disculparán. Estamos en una conexión en Heat Row. Es Midson. Es Midson, vende bolsas, carteras. Ok, vamos, el que sigue. Miren. Bottega Veneta, no sé si así se pronuncie. Igual, es de bolsas. Es una tienda de bolsas, algunos accesorios, zapatos, fragancias, y veo por ahí lentes. Acá tenemos Burberry. Muchos ya conocen esa marca. En México la tenemos. Acá tenemos Paul Smith. Rolex. Va a ser un Windows Shopping. Pero chequense el nivel de tiendas. Creo que nunca había visto un terminal aérea con todas estas tiendas juntas. Vamos a ver qué tenemos acá. Este es Gucci. De este lado tenemos Louis Vuitton. Aquí hay más salas de espera de las salas. Acá tenemos Cartier. Este es de Frederic. Acá tenemos Tiffany. Seguimos viendo, seguimos viendo. Aquí está Hermes. Hay nomás Hay nomás Unas cuantas tienditas Prada Dior Christian Dior Esa es Chanel Y Estas son las clásicas Dutifree Vamos a hacer un recorrido rápido A ver Dos bolsas de Toblerone Por 10 euros, 10 libras No está mal Creo No sé ni en cuanto está la libra Ustedes disculpenme Está como 25 pesos Me invitaron un chocolatito Son muy amables Excuse me so Más o menos No me gusta el chocolate blanco Pero me llamó la atención que era de ice cream Godiva $19.50 Estamos en junio de 2017 Y el euro Digo, la libra está Lo pongo en la descripción No me acuerdo en cuanto está la libra Vamos a ver los precios en libra Y pues hagan sus conversiones $18.50 $18.50 $18.50 Vamos a ver que más hay acá Todo esto es de chocolates Lo sigo comiendo Miren Un Oreo gigante Está bien padre porque es de metal Este me gustó 10 libras ¿Serán qué? $250 $300 pesos Por ahí Un chocolate de Jack Daniel ¿Qué hubo? Está bueno 5 libras Está bueno Este Estaba relleno de Jack Daniel Vamos a ver que más ¿Qué más podemos ver por aquí? Un toblerón 3 por 10 Mira Toblerón No están tan descabellados Mira una botellita 7 libras El bacardí El bacachá 7 libras Aquí cuesta lo mismo el whisky Que el bacachá ¿Qué hubo? Tequila Corralejo 6 libras Y Un poco de ron Vamos a ver En agua Te cuesta aquí 1.35 Ok Vamos del otro lado No está el lado Ahí Están los pomos Vamos a ver rápido Algo Como referencia Un chivo Regal No sé qué edición Sea esta Tampoco no conozco mucho De pomos Este chivo de regal Está en 43 libras Debe ser una edición Algo muy Se me hace un poco caro Pero es igual Es una edición especial Vamos a ver algo Genesí Martel Coñac Baileys La de Baileys Está Y es Baileys de vainilla Camel de canela 2 por 26 libras Absolut La clásica Absolut Está en 15 libras Y esta es de al litro Estas botellas son más grandes Es decir Se ven más grandes Generalmente son un poquito menos de al litro Me parece Porque las veo un poquito más toscas La Citroën está en 15.99 Cherry Raspberry Este está De varios Como una Una de cada una Estas están 18.99 libras Ok Vamos a ver Que otra cosa Que otra cosa vemos por ahí El Bacardí A 11 libras El Roncito Bacardí 11 libras El Smirnoff 11 libras Y El Johnny Walker El Black Level 25 libras Más o menos En grande rasgo Es eso No veo de electrónicos No veo de electrónicos Me gustaría ver algo de electrónicos Ya vimos chocolates Ya vimos pomos Que es lo que siempre hay Y vamos rápido a buscar algo De perfumes Que es lo clásico Siempre es lo que hay en los Duty Free Electrónicos Pero no los veo A ver Por ejemplo Rápidamente Rápidamente Uy no veo nada Calvin Klein 35 libras El Juan 32 libras Ya vinieron Vinieron Marcación personal Final Teó Bújima Vidas Con Y Vidas Todas Vidas Co De Cajunas Vidas Los